Su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia ni lo desecha Él sabe por lo que tú estás pasando Y Él sabe que para ti hay muchas cosas que no son fáciles Él mismo sabe que seguirlo a Él Que esperar en Él no es lo más fácil ni lo más sencillo Pero lo único que nos va a fortalecer a cada uno de nosotros Es en medio de nuestra debilidad En medio de nuestro pecado En medio de lo que podamos estar sintiendo Ir delante de su presencia y decirle Señor No soy capaz, te necesito Dame tu fuerza, dame tu sabiduría, dame tu entendimiento Dame tu revelación, extiende tu mano para levantarme Porque no quiero volver atrás Ora Alábalo Glorifícalo Y es donde viene su presencia Donde viene su palabra Y donde nos recuerda que por causa de Jesucristo Somos nuevamente justificados Somos lavados Y nos da esa nueva oportunidad de seguir adelante y avanzar en Él Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús No permitas que el diablo te señale Cuando tú y yo venimos a Cristo Nos humillamos Le pedimos perdón Él nos perdona El diablo va a seguir trayendo ese pasado El diablo va a seguir trayendo de que pecamos Y que le fallamos a Dios Y le fallé a Dios Pequé Fui en contra de su palabra y en contra de su voluntad Pero sé como su palabra dice que su mano no se ha cortado para seguirme bendiciendo Sé como su palabra dice que Dios no me ha traído hasta aquí para volver atrás Y hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús Para servirle a un Dios real y verdadero Levántate en el nombre de Cristo Jesús Hay grandes promesas de parte de Dios para ti Dios tiene grandes planes contigo Grandes propósitos contigo No permitas que el diablo te saque de ese plan y de ese propósito de Dios Hijos es triste y es lamentable saber que Satanás sabe más de Dios Y sabe más de los planes de Dios sobre nosotros que nosotros mismos Si yo te pregunto a ti cuál es el plan y el propósito de Dios contigo Yo sé que tú vas a ganear y vas a decir yo creo que es este Yo creo que es el otro Pero Satanás conoce exactamente la perfección Cuál es el plan que Dios tiene contigo Por eso el diablo se levanta en tu contra Por eso el diablo se va a levantar para hacerte caer Para hacerte tropezar Por eso el diablo sabe que es tan grande, tan poderoso y tan sobrenatural Lo que Dios va a hacer por medio de ti Primeramente en ti y luego contigo para las naciones afuera Que Satanás tiene que levantarse para qué Para sacarte del propósito de Dios Para que tú no hagas la obra de Dios Y su palabra dice tus pensamientos no son mis pensamientos Tus pensamientos y mis caminos son pensamientos y caminos Que son nada comparado con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Ni tú ni yo nos alcanzamos a imaginar todo lo que Dios Ha preparado para nosotros Dios es demasiado lo que ha invertido en cada uno de nosotros Para desecharnos Pero su palabra dice que no te ha traído hasta aquí para volver atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video.